Por esa tierra del hambre, yo vi pasar a un viajero Un bien de manso y sincero, valientemente propiedad Desemprendo a los tiranos para acusarles del crimen Y asesinar a su hermano para detener a los hijos Podrán matar a propiedad, pero su voz de justicia no Y no encontrarán el silencio, pero la historia no callará Y no encontrarán el silencio, pero la historia no callará Con su evangelio en la mano, Monseñor Romero quiso Hacer justicia la hizo, pero no buscó a ella no Porque su voz fue el aliento, que defendió al campesino Iluminando el camino, la libertad de este pueblo Podrán matar a propiedad, pero su voz de justicia no Y no encontrarán el silencio, pero la historia no callará Y no encontrarán el silencio, pero la historia no callará Su pecado fue el querer, que los obreros comieran Y no encontrarán, tu padre nuestro tuviera, para besarlo conmigo Cuando Dios no hace justicia, ¿por qué no entienden los hijos? De los pobres alegrinos, de los pobres alegrinos, que aprendieron el propiedad Podrán matar a propiedad, pero su voz de justicia no Y no encontrarán el silencio, pero la historia no callará Y no encontrarán el silencio, pero la historia no callará